Cuando fue capturado el 11 de abril, las autoridades de Huánuco jamás imaginaron lo que encontrarían al investigar a este brigadier de la Policía Nacional. Este sujeto es Carlos Tumes López, un brigadier de la policía conocido como el monstruo de Huánuco, acusado de haber abusado sexualmente de 150 menores entre 10 y 14 años de edad. Trabajar con jóvenes es muy delicado. Dice que trabajar con jóvenes es delicado, sin embargo, estuvo con ellos más de 10 años. La ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, aseguró que su cartera trabajará para que todo el peso de la ley caiga sobre este policía. Se habla de 150 casos. Estaremos ubicando, tratando de identificar a estos niños, sobre todo porque van a necesitar apoyo psicológico, no solamente ellos, sino todo su entorno. Según la fiscalía, Carlos Tumes, recluido ahora en el penal de Potracancha por nueve meses, mientras duren las investigaciones, habría abusado de los niños en la oficina de participación ciudadana de la comisaría de Huánuco, en los baños y fuera de las instalaciones policiales. Esta persona, al momento de realizar estos actos, tenía puesto uno, el chaleco de la policía, y se podía verificar en su membrete su apellido. Luego que el viernes pasado, 24 horas denunciara este hecho en exclusiva, muchas de sus víctimas se enteraron que el monstruo de Huánuco estaba detenido y decidieron denunciarlo. Sin embargo, para la fiscalía, Carlos Tumes habría actuado en complicidad de otros efectivos, que para evitar ser denunciados, estarían amenazando a los niños y a sus padres. En este video, se aprecia al brigadier Tumes López, animando una ceremonia en el patio de la comisaría, rodeado de otros policías, padres de familia y varios niños, a quienes entregaba regalo. Según la fiscalía, en la oficina del suboficial Carlos Tumes López, encontraron gran cantidad de videos de alto contenido sexual, pruebas contundentes, que sirvieron para formalizar las denuncias por tres delitos, violación sexual, tocamientos indebidos y pornografía infantil.